¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! Estoy saludando a la gente del norte Toda esta gente bonita que está aquí disfrutando el ambiente de las fiestas patronales ¡Hola! ¡Hola! ¡Miren! ¡En todos lados! ¡Hola! 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 ¡Shari! Aquí estamos otra vez ¿Qué quieres decirle a los norteños? Y aquí estamos disfrutando de las fiestas de Calcomotán. También bonitas, ¿verdad? Ah, con todos los años. Bueno, no poníamos casados en el fantoma. Disfrutándolas con todos los años. Claro que sí. Bueno, que les vaya bien. Adiós. Gracias, adiós. Hola. Bueno, yo también te voy a ir. 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 ¿Qué quieren ver? Aquí nos estamos encontrando un hijo ausente que quiere mandar unas palabritas a los altos del norte. Saludos a todos los paisas que se vengan aquí. Mira, cómo están las fiestas. La que se está perdiendo, gente bonita. Venga, muchas gracias. Seguimos. ¿Cómo estás? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Aquí saludan a los norteños? Qué bien. Bueno, les seguimos. Y nos encontramos. No, 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 no. ¡Bueno,ünden de 3, 2, 4, 1! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no. No, 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 mi Dick. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te amo. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué es? Me agradezco a los abrazos, bien, gracias. Nosotros somos los maestros de música de las Naciones Culturales. Todos estamos en todo el estado. Aquí estamos con los caballeros. Hola, hola. Hola. Nuestro siguiente número en esta noche de gana, tendremos al ballet de los maestros de la misión cultural del estado. Les pedimos a los niños, por favor, nos desalojen la tarima. Todos los niños, por favor, desalojen la tarima. Y recibimos con un fuerte aplauso a los maestros de danza, de la misión cultural del estado de Nereli. Ellos hoy van a bailar salsa. Buen día. No esperas, qué pasa. No esperas... ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Gracias! ¡Para los hijos del norte! ¡Hola! ¡Para los hijos del norte! ¡Saludos a todos por acá! ¡Muchas gracias! ¡Que sigan participando! ¡Gracias por su foto! ¡Y más a los perfiles! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En altadez! ¡En altadez! ¡En altadez! ¡Las jóvenes de las canelitas! ¡Tienen ricas canelas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Buenas tardes. Para los hijos norteños. Para los hijos norteños un saludo. Un saludo a toda la gente de Los Ángeles, dile. ¿Nomás a Los Ángeles? ¿Nomás a Los Ángeles? ¿Ojo? ¿Y en Hawái? ¿Qué choc? Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!